Examen de graduación en DíArte, con la presencia de dos prestigiosas maestras. Sí, un día maravilloso, viendo el progreso, la evolución de las nenas a partir del trabajo de todo un año. ¿Qué se evalúa en este examen? Bueno, en principio el trabajo técnico, que incluye la postura, el manejo de los movimientos, y bueno, la coordinación en extremidades, sobre todo la danza. ¿Cómo están las alumnas? ¿Cómo están las niñas? Muy bien, coincidimos con la maestra, que el trabajo está logrando su objetivo, que los profesores están haciendo un muy buen trabajo con las niñas, y ellas muy aplicadas y disciplinadas lo están asimilando de manera muy correcta. ¿Qué esperan de estas alumnas, maestra Claudia? Bueno, de hecho están viajando a Buenos Aires para presentar dos alumnas de la escuela de acá, de DíArte, para ver si pueden tener la oportunidad de ingresar a la Escuela del Teatro Colón. Así que están bien preparadas y tienen un alto porcentaje en que tengan éxito en entrar en la escuela. Siempre que viene a corriente seguramente se sorprende con la evolución que va teniendo DíArte a lo largo del tiempo. Sí, absolutamente, porque además es un trabajo que hacen todos unidos, consultan ellos. Yo hace muchos años que vengo, la maestra también, y ellos siempre manifiestan interés porque uno los corrija y ellos siempre quieren aprender y están absorbiendo todo el tiempo queriendo estar dando lo mejor. Siempre la idea fue que los alumnos acá tuviesen lo que se les puede brindar en cualquier otro lugar del país. sea llevándolos, con proyectos de llevarlos ahora para vacaciones de invierno, que vengan maestros para acá. Siempre está la intención, corríjanos qué está mal, qué podemos mejorar, y eso es muy importante para el crecimiento de la escuela, que se ve siempre una línea de ascenso. No se estanca, sino que ellos siempre están corrigiendo desde lo técnico, lo físico, pensando en hacer un curso, de hacerles un seminario, de incorporarles nuevas técnicas, si hay algún calzado especial que sea mejor, que las nenas tengan acceso a eso. Es muy importante. Están siempre en todos los detalles y sobre todo en la parte humana, que ellas tengan una preparación y al mismo tiempo una contención, que no sean exigidas sin que ellas estén preparadas para eso. Imagino que se van ambas con una buena impresión de corriente. Sí, realmente estamos con una gran satisfacción y compartimos un placer de ver el trabajo realizado acá en Diarte. Diarte está en buenas manos. Por supuesto, sí, sí. Nosotras estamos comprometidas hace tiempo porque justamente vemos que la intención es que siempre esté funcionando todo bien. Entonces nosotras nos involucramos porque queremos colaborar a que eso continúe siendo siempre hacia arriba, cada vez mejor.